A una persona ciega tú puedes ayudar, déjame que te explique cómo debes actuar. Al dar indicaciones a una persona ciega, no le digas allí o allá. Lo correcto es decirle a la derecha, a la izquierda, detrás o delante. A una persona ciega tú puedes ayudar. Asociación de Ciegos del Cibao de la República Dominicana, ASICIR y este solidario medio. En la era de la comunicación tecnológica, solo hay una comunicación sin la que no se puede vivir. La oración. Comunícate con Dios y siempre tendrás respuesta. Radio Amistad te acompaña siempre, promoviendo la fe. Aquí en Radio Amistad, no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola, buenas tardes, amables amigos de toda la república y el mundo. Aquí estamos para llevarles nuestro espacio de esta hora, los dominicanos primero. Gracias por acompañarnos en este día lunes 27 del mes de julio del año 2015. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad. Ayer fue un día de reunión para la familia y también para los simpatizantes del béisbol con la instauración en la inmortalidad de Copperston, el salón de la fama al lanzador Pedro Martínez. Uno de los más excepcionales, si lo ponemos por tamaño, altura, por libra y por lo que estudió, uno pensó que nunca iba a llegar a Copperston, pero a medida avanzaron los años, Pedro Martínez se fue agigantándose hasta que consiguió una posición interesante entre los jugadores de béisbol de grandes ligas más destacados. Ayer fueron exaltados cuatro, solamente cuatro, y naturalmente está incluido Pedro Martínez. Junto con él se exaltaron a Craig Villo, John Small, lanzador, Randy Johnson, también lanzador, y Pedro Martínez, lanzador. Villo ocupó varias posiciones. Pedro Martínez fue catcher primero, luego primera base, luego segunda, y luego jugó en los jardines por parte de los astros de Houston, equipo con el cual se mantuvo durante muchos años. Pedro recibió una gran ovación y estuvo con él. El otro dominicano que llegó a Copperston, Juan Marichal. Ambos estaban en el podio. Pedro Martínez llamó a Marichal y juntos estuvieron mostrando la bandera dominicana. La gran mayoría de los dominicanos residentes en Nueva York o en cualquier otro estado de la Unión, sus hijos los reclaman como dominicanos. Aunque haya sido inscrito en los nacimientos y que tiene entonces la doble ciudadanía, tal como lo exigen nuestras constituciones, la constitución de la República Dominicana y la constitución de los Estados Unidos. Iniciamos con Ramón Gallardo y su cómica. El Bicentenario de Baní. El Pilón Video. Un plebán y su vicentenario y se prepara a festejarlo porque ese pueblo legendario con alto honor va a celebrarlo. El Bicentenario de Baní es la reina de Peravia Por sus mujeres y paisajes Ángel poeta que un verso alaba Por sus nobleces y bondades Paní legendario, gloriosa y gentil, Un bicentenario, gozada feliz, mujer y jardines Se van a adornar, los rosa y cosmines Tu fiesta triunfal, sus pueblos hermanos Se van a aplaudir en su aniversario Brindando por fin, todo va ni lejos Allí estará, y el Bicentenario lo celebrará Paní legendario, glorioso y gentil, un bicentenario, gozada feliz, mujer y jardines Se van a adornar, los rosa y cosmines Tu fiesta triunfal, sus pueblos hermanos Se van a aplaudir en su aniversario Brindando por fin, todo va ni lejos Allí estará, y el Bicentenario lo celebrará La hora en Radio Amistad La emisora de los dominicanos Cuatro de la tarde, once minutos Gracias por acompañarnos Qué bueno que estamos juntos aquí en la emisora de los dominicanos Vamos a insertar en el programa Una canción que nos pide una fiel oyente del programa Y aquí está el Che Pérez Ramón Pérez, el Che Porque no tengo dinero Todo el mundo merece ya Pero no saben qué llevo En mi alma la riqueza Llevo un mundo de ilusiones Que vale más que el dinero Porque gozo mis placeres Cuando quiero a mi manera Muchos, muchos, muchos que son ricos No se ven en una mesa No se toman la cerveza Porque algo se lo impide Viven la vida y no saben El misterio que nos tienen No gozan de los placeres Por su avaricia al dinero Mientras más tienen, más quieren Esa es su esclavitud Y así pasa la vida Y se va su juventud Yo que no tengo dinero Se me sobran los placeres Con mis besos pago todo Y me olvido del dinero Muchos, muchos que son ricos No se ven en una mesa No se toman la cerveza Porque algo se lo impiden Viven la vida y no saben El misterio que nos tienen Todos han de los placeres Por su avaricia al dinero Por su avaricia al dinero El inolvidable Che Pérez Cantaba aquí en Recuerdos Musicales En el espacio dedicado a los dominicanos Según los datos biográficos que hemos conseguido Es difícil compensar Lo que uno debe indicar En torno a la historia De Ramón Pérez El Che Le dicen el Che porque lo que a él le gustaba cantar Eran tangos Y para estas grabaciones Buscó a Ángel Buzzi Un argentino Y entonces El Che Pérez se dice que nació en La Vega Vino a vivir a Santiago de los Caballeros De donde desapareció Se la retiró Después de haber estado Actuando los domingos En Casa Bader De la calle 16 de Agosto Entre Sánchez y Mella Son los únicos datos Que disponemos Del Che Pérez Que bueno que estamos juntos Una vez más Aquí en Radio Amistad La emisora De Los Dominicanos El precio del barril de petróleo Hoy en el mercado De Nueva York Se cotiza a 49 dólares Con 20 centavos Porque quiere decir que se ha Despreciado el precio del petróleo De los días Sábado, domingo y lunes Porque hoy Fue un Uno 3.5 El descenso del petróleo O del precio del petróleo Gracias por acompañarnos Que bueno que estamos juntos Aquí en la emisora De la familia Dominicana Rafael Colón Probablemente con una canción Acompañado de guitarras Que usted no ha escuchado Nunca Pero la va a escuchar Por primera vez Aquí En Radio Amistad Rafael Colón Su guitarra ¿Qué falta tú me haces? ¿Qué falta tan inmensa? Pasaron tantas cosas Mi orgullo me venció Jure jamás mirarte Jure tal vez odiarte Jure Cobrar viento Los hijos de traición Que el mundo este más raro Odiarte ya no puedo Odiós ¿Por qué me has dado? Tan débil mi corazón ¿Qué falta tú me haces? ¿Qué falta tan inmensa? Yo quiero que tú vuelves No pongo convicción Que el mundo este más raro Odiarte ya no puedo Odiarte ya no puedo Odiós ¿Por qué me has dado? Tan débil corazón ¿Qué falta tú me haces? ¿Qué falta tan inmensa? Yo quiero que tú vuelves No pongo convicción Oí que te encuentras ausente de mí Oí que te encuentras ausente de mí Yo no sé cómo podré seguir En el mundo tan solo y sin ti Ven Que te espero con loca ansiedad No soporto que te quedes más Necesito que estés junto a mí Tú lo sabes bien Que en mi vida lo eres todo Ya no aguanto más Viviendo así tan solo Ven Que te espero con loca ansiedad No soporto que te quedes más Necesito que estés junto a mí Tú lo sabes bien Que en mi vida lo eres todo Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Viviendo así tan solo Ven Que te espero con loca ansiedad No soporto que te quedes más Necesito que estés junto a mí La espiga no La espiga de Ébano Rafael Colón Nativo de Santiago de los Caballeros Se dejaba escuchar en este espacio de los dominicanos Primero acompañado de su guitarra Con las canciones Que falta que me haces Y ven junto a mí Cuatro o veintitrés minutos En los dominicanos Primero El pilón video Abusadora 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 ¿Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora La mujer que quise me dejó y se fue, la mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste, abusadora, abusadora, abusadora Cuando te fuiste, no te dio pena, cuando te fuiste, no te dio pena Y ahora sufre esa condena, y ahora sufre esa condena ¿Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste? ¡Suscríbete al canal! 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 directa a nuestro país, simple y llanamente, tratando de conseguir todo lo que uno quisiera para Elenita Santos. No sé si esa composición fue hecha por Bienvenido Fabián o Bienvenido Burns, que eran los que le componían sobre todo las salves, pero más que nada, Bienvenido Fabián, era el hombre o el compañero, o el arreglista, o quien le compuso muchos éxitos, sobre todo las salves, y esta canción que habla del patriotismo de Elenita con la República Dominicana. En breve, regresaremos a los dominicanos primero. En Radio Amistad, la hora en todo el territorio nacional. Las 4.32 minutos en la tarde. Si la seguridad de sus propiedades es una preocupación para usted, la Monumental de Seguros tiene soluciones para que viva tranquilo. En incendio y líneas aliadas, la Monumental de Seguros es fuerte, porque nuestro servicio cara a cara y a tiempo siempre resuelve. Por eso, cada día, más corredores de seguros confían en nosotros. La Monumental asegura todo lo que tiene valor para usted, así que para cada necesidad, tenemos una respuesta adecuada. La Monumental de Seguros en todo el país. Como el buen vecino, no falla. Ven que Montecristi te espera, una histórica ciudad, un paseo en bicicleta, disfrutar un día de pesca, pasear por los manglares y el refugio de sus aves. Ven que yo te invito a disfrutar comodidad, hoteles y restaurantes, el reloj con sus campanas, aventura en la mañana y la fietud de sus playas, la belleza de sus caños, el arroz y sus bananos. Ven que Montecristi, ay yo voy a saborear sus mariscos, su rico chivo con orégano y sal. Ven que Montecristi, yo me voy con mis amigos a la playa, detrás del morro del muy rico chapuzón. Ven que Montecristi, yo voy a disfrutar de los toros y civiles pintores. Montecristi, una realidad que lo tiene todo. ¡Dios mío, lo choqué! Pero niño, ¿qué hacías en el medio? ¡Ay, yo solamente quería limpiar los vidrios! ¡Ay, qué duele! ¡Ay, pero mira ahora, Dios mío, ¿qué hago? ¡Déjame llevarlo al hospital! Nuestras calles son demasiado peligrosas y nuestros niños demasiado indefensos. Todos los niños y niñas tenemos derecho a un hombre, a una protección segura y que nuestros derechos garanticen. Por una niñez feliz, ¡acabemos con el trabajo infantil! Un mensaje de UNICEF, UDECA y esta emisora. ¿Puedo enviar o recibir dinero alrededor del mundo? Sí, usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida, segura y confiable a través de Vimenca y Western Union. En Colinas Mall, teléfono 829-575-6162 o en Plaza Ulloa, La Fuente, teléfono 829-724-6162. Vimenca y Western Union, ahora más cerca de usted. En Colinas Mall y Plaza Ulloa, La Fuente. Te esperamos para servirte mejor. En Santiago hay muchas emisoras buenas, pero Radio Amistad ha sido reconocida como la mejor identificada con la familia dominicana. Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Estos son los dominicanos primero a través de Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. Desde Santiago de los Caballeros, corazón de la República Dominicana, al mundo entero. Hay noches. La voz de Franci Santana con la orquesta de Rafael Solano. La voz de Franci Santana con la orquesta de Rafael Solano. La voz de Franci Santana con la orquesta de Rafael Solano. La voz de Franci Santana con la orquesta de Rafael Solano. Noches de tu intimidad 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 Alguien, para no pagar lo que esa casa artística de impresora, la UA, parece para economizarse el dinero. Es decir, son tantos los que van a cobrar y no es ni siquiera la décima parte de lo que realmente pudo haberse embosillado el que hizo los arreglos con la United Artists. Vamos a continuar con los dominicanos primeros, las 4.47 minutos. Fernando Villalona con su orquesta. Yo quisiera poder enterar en el fondo de tu alma, yo quisiera poder enterar en el fondo de tu alma, para saber de una vez que te escondes tras tu calma. Quisiera ser la almohada en que descansa tu cabellera, quisiera ser la almohada en que descansa tu cabellera, para dormir junto a ti y saber si conmigo sueñas. Quisiera poder enterar en el fondo de tu alma, quisiera poder enterar en el fondo de tu alma, para saber de una vez que te escondes tras tu calma. Para saber de una vez que te escondes tras tu calma, quisiera ser la almohada en que descansa tu cabellera, quisiera ser la almohada en que descansa tu cabellera, para dormir junto a ti y saber si conmigo sueñas. Para dormir junto a ti y saber si conmigo sueñas. Yo quisiera ser la brisa que juega con tu vestido, para carenciar tu cuerpo como un ser de querido. Yo quisiera ser un mago y volverme pequeñito, meterme en tu corazón y que seas mi amorcito. Yo quisiera ser la brisa que juega con tu vestido, para carenciar tu cuerpo como un ser de querido. Yo quisiera ser un mago y volverme pequeñito, meterme en tu corazón y que seas mi amorcito. Yo quisiera ser la brisa que juega con tu vestido, para carenciar tu cuerpo como siempre lo he querido. Yo quisiera ser un mago y volverme pequeñito, meterme en tu corazón y que seas mi amorcito. Yo quisiera ser un mago y volverme pequeñito, meterme en tu corazón y que seas mi amorcito. Yo quisiera ser un mago y volverme pequeñito, meterme en tu corazón y que seas mi amorcito. Yo quisiera ser la brisa que juega con tu vestido, para carenciar tu cuerpo como siempre lo he querido. Yo quisiera ser un mago y volverme pequeñito, meterme en tu corazón y que seas mi amorcito. Yo quisiera ser un mago y volverme pequeñito, meterme en tu corazón y que seas mi amorcito. El inolvidable guaró a madera con la orquesta de los caballeros Montecarlos. Le encargamos para que despida el programa con este pupurrí Santiago y ahí no más. En medio de la fértil, campiñas y baeñas, bañadas por las aguas, de un ya que dormiló, con sus calles tendida al sol siempre risueña. Corjea sus canciones, la ciudad corazón. Santiago, Santiago. Santiago, te circundan las aguas del diario como un cinturón. Santiago. Santiago, tú estás siempre latiendo, latiendo como un corazón. Tus barrios, tus barrios son tan victorescos que nada puede igualar. Tu vida y tus pasiones y tus mil maneras de feliz o llorar. Ya Santiago tiene lo que no tenía, un motel moderno, tu habla y tu vería. A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero pa' gozar. A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero pa' gozar. A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero, a ti nada más te quiero pa' gozar. A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero, a ti nada más te quiero pa' gozar. A ti nada más te quiero, a ti nada más te quiero, a ti nada más te quiero pa' gozar. A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero pa' gozar. Así nada más te quiero, así nada más, así nada más te quiero Y sus mil maneras de reír o llorar Para los dominicanos, primero aquí está la voz de Antony Ríos Confundido Quiero que penetres dentro de mi corazón Para contemplar la herida que me abrió tu amor Hace tanto, tanto tiempo que mis sentimientos No me hacían esta trastada que hoy me están haciendo Yo que tanto he pregunado que este corazón Era cual cortín cerrado a cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo, un dulce dolor Ahora estoy confundido Confundido Entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido El amor me ha vencido En sus distintos caminos del mundo Me llevan contigo Yo que tanto he pregunado que este corazón Era cual cortín cerrado a cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo, un dulce dolor Ahora estoy confundido Con esta preciosa canción de Antoni Ríos Despedimos hoy los dominicanos primero Mañana será otro día Y estaremos con ustedes en la presentación De los dominicanos primero Nuestros artistas, los mejores del mundo Gracias y hasta mañana Desde Santiago, República Dominicana Difunde sus ondas en los 1090 Amplitud modulada HIJM Radio Amistad Una emisora con sentido familiar Para alegrar y orientar Siempre con la verdad Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional Cinco de la tarde en la República Dominicana Calor